Olor un napo en mis hijos, bueno nos encontramos acá para continuar con nuestro círculo de estudio conversando acerca de los orichas, hoy hablaremos de Inle. Este orichas es hermano de Ochozi y representa al pescador, la otra faceta del cazador que es la pesca. En el Ordu Ngogunga Eji, Ifá nos relata la historia de como Yemayá, que en este camino es madre de ambos, reza y canta con la intención de que sus hijos lleguen con bien luego de su faena. Cuenta las historias de Ifá, que Ochozi e Inle eran hermanos, uno era cazador y el otro era pescador. Por la preocupación que su madre Yemayá sentía por la faena de ambos, fue a consultarse al pie del olúo Shihui Shihui, a Buñoruni la Ocunda Eji, quien le enseñó un iyere, un canto, con el cual ella siempre le pediría a Dios que le trajera con bien a sus hijos luego de la faena. Ya que Ochozi adoraba a Guagua Odo Olo Oru, que era el que comandaba la mitad del mundo cuando era de día. Por eso es que la mejor caza se hace de día. Inle, por su lado, adoraba a Oru Ote Oru, que era el que comandaba la mitad del mundo cuando era de noche. Por eso es que la mejor pesca se hace de noche. Yemayá, con ese canto, siempre logró tener a sus hijos en su casa con bien, gracias a las escrituras de Ifá. Este orisha vive con Abbata, pero dejemos que las escrituras de Ifá nos cuenten cómo fue su unión, la cual está documentada en el Ordu Ocanafú. Un día, Abbata fue a pescar, pero no podía hacerlo, porque el río estaba crecido. Entonces se puso a rezarle a Olofi, pidiéndole que aunque fuera le mandara un solo pez, ya que ella lo que quería era salvarle la vida a su padre, el cual se estaba quedando ciego. Estando implorando a Olofi, se le presentó una nube, la cual era Inle quien se le apareció y le dijo, Abbata, yo voy a ser tu protector, dame un poco de agua del güiro ese que tú llevas. Entonces Abbata le dio agua de la jícara que llevaba consigo. Cuando Inle bebió el agua, como acto seguido, se puso a implorarle a Olofi, y de esta forma, Abbata, al sacar el arpón, nota que tiene un pez en el mismo, un ellaoro o abina, siendo lo que quería obtener para poder curar la ceguera de su padre. Y a partir de ese momento, Inle y Abbata se unificaron para hacer el bien a la humanidad. Este orisha sostuvo una relación infructuosa con Yemayá, la cual le costó perder su lengua. El Otomiro Sonka nos cuenta que un día, cuando Inle pescaba, se le apareció una sirena. Su hermosura y fisionomía eran tan radiantes, que a Inle le resultaba difícil creer que en la tierra pudiese existir alguien similar a una diosa o ángel, con tales características. Esta sirena no era nada más y nada menos que Yemayá, por lo que su amor fue a primera vista. Fue tanto el cautivo de Inle y el hechizo amoroso de Yemayá, que ella le preguntó si le gustaría ver su casa, y este le respondió que sí, que con ella iría al fin del mundo si fuese necesario. Hasta ese día, nadie conocía los secretos de Yemayá. Siendo así el panorama, este se fue con ella a las profundidades de los océanos, donde tenía su casa y sus tesoros. Gracias a Yemayá, Inle aprendió el arte de la sabiduría y la adivinación de la hocha. Pero un día, esta se aburrió de él, y se encontró ante el dilema de que él era la única persona que conocía sus secretos y sus riquezas, por lo que fraguó la idea de deshacerse de él, y como no quería matarlo, decidió entonces que la única manera en la cual ella podía dejarlo vivir y que no le dijera nada a nadie, era cortándole la lengua.